El cumbia king baby, kings of cumbia Maripa, maripa Siente, amante, cuerpo, siente Te bebes, muerite, parece que te lo mandas Cuérico, muere, muere, muerite Espera, siente, espere, dale tu mano Maripa, maripa 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 Es maripa, tanto maripa Tu pares, tu fuentes, me gusta, te cuento tu hermedas Te sientes, te sientes, te llamas, te cuento, te cuento Si te voy a volverte, dame tu hermedas Marimpa, 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 Marimpa 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 Marimpa, 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 Marimpa Hola, ¿qué tal? Esto es Mike Quirino y Jordino en el micrófono Le doy un permiso, un segundito para la chica sexy Esto es especialmente para ti Marimpa, 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 Marimpa Maripa, Maripa, Maripa